Me voy directo a Morelos con Tirza Duarte que nos tiene información. Tirza, buenos días. Pedro, buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Puedes comentarte que el equipo estatal de manejo de incidentes y la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y la Coordinación Estatal de Protección Civil vieron a conocer en el último reporte de ayer a las 8 de la noche sobre el estado del incendio en el municipio de Tepoztlán. Se mantiene ya un 20% de liquidación y un 50% de control en el municipio, el de que ya lleva a este incendio 234 áreas afectadas. El director de Emergencias y Contingencias Ambientales, Raimundo Rosales, explicó que trabajaron 257 combatientes en cuatro frentes y se espera una tasa de crecimiento importante al estar en zona de Cañadas que son inaccesibles. Está catalogado como un incendio tipo 3, mediano por su complejidad, pero la zona en la que se desarrolla es complicada y se estima que trabajarán por lo menos seis días más los combatientes. Las aeronaves llegaron el día de ayer, pero estarán trabajando únicamente tres días. Escuchemos lo que comentó Raimundo Rosales. A ustedes, respecto de la situación del incendio, este tendrá una tasa de crecimiento todavía importante, puesto que hay zonas, como todos lo saben, aquí en la zona de Tepoztlán, hay zonas inaccesibles, lo cual dificulta que el personal combatiente pueda accesar a los diferentes frentes, por lo que están libres y estarán haciendo su trabajo. El aire que se presentó la tarde-noche de este lunes cambió las condiciones y el rumbo del incendio cercano a una comunidad, pero no afecta a las viviendas. Este cambio de dirección ocasionó 14 lesionados. Siete de ellos fueron mandados a valoración hospitalaria, algunos con quemaduras de primer grado u otras lesiones, y siete más con intoxicación por inhalación de humo. A pesar de que se presentaran lluvias en la zona, sería insuficiente, y el día de ayer se realizaron 165 descargas con 244 mil litros de agua, y el día de hoy están solicitando a aquellas personas que tengan alberca, si el helicóptero puede accesar, pues enviar la ubicación GPS, o de lo contrario, pues donar el agua mediante pipas para que se pueda seguir combatiendo este incendio. Y Pedro, en medio de esta emergencia sanitaria, pues también el día de ayer, el alcalde de Tepoestrán, Rogelio Torres Ortega, falleció víctima de COVID, y en estos momentos se le estaría realizando ya un homenaje en el municipio. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, Tirza, y decir que el segundo punto de la República Mexicana de más incendios es la capital del país, con 625 eventos de incendios. La Ciudad de México, reportados a través de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, del 1 de enero al 8 de abril, en los bosques de Ollamel, Pinos y Encinos de Milpalta, que forman parte del Área Natural Protegida del Tepoesteco. Desde el lunes se registran incendios forestales en los parajes de Tres Palos, Pedregal, La Puerta, Tezoncali y Chichicayuluya. Brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural combatieron los incendios en Milpalta, según informa la Secretaría del Medio Ambiente. Este es un asunto estacional, pero sí les puedo decir que ha habido una gran afectación en diferentes áreas, que supuestamente son áreas de la reserva del pulmón de respiración que cada vez es más sexivo, que le queda a la capital de todos los mexicanos.